buenos días bienvenidos buenos días hola mía hola óscar hola zarita hola anthony hola matías hola dieguito hola hola buenos días ya vamos a iniciar la clase buenos días christel bienvenida vamos a esperar a que se conecten los demás compañeritos y es que buenos días buenos días ya vamos a iniciar buenos días bienvenidos a todos hola cáterin hola giselle hola mateo cómo estás bien gracias qué bueno mateo me alegro mucho estoy en el coche de mami estás en el trabajo de mami y ay qué bueno mateo y te portan muy bien sí muy bien bueno un minutito más y vamos a iniciar sí solo a que se terminen de conectar los demás más Muy bien. Bueno, vamos a iniciar ya. ¿Recuerdan qué es lo que hacemos antes de iniciar la clase? Oración. Muy bien, pero antes de la oración, ¿qué hacemos? La canción. La canción. Bueno, entonces quiero que todos me acompañen, todos con manitas atrás, ¿sí? Y vamos a empezar. Una, dos, tres. Saco una manita, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a bailar. Saco una manita, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a bailar. La pongo una manita, la pongo a bailar, las juntas, vamos a bailar. Muy bien, cerremos nuestros ojitos todos y en silencio. Señor Jesús, le damos gracias por un nuevo día que nos ha regalado. Bendícenos, bendice a nuestros compañeritos, a nuestra familia y a nuestra maestra. Amén. Muy bien, qué lindos todos. Bueno, quiero que saquen su cuadernito de computación y si no tienen cuaderno, una hojita, ¿sí? Muy bien, Mía. Muy bien, Katherine. Súper, Matías, te felicito. Todos tienen cuaderno, ¿verdad? Qué bueno. Sí, yo compré uno. Qué bonito es tu cuaderno, Matías. Gracias a mí. Muy bien, Mateo. Muy bien. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para que vean lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Muy bien. Quiero comentarles que vamos a tener una nueva forma de trabajar juntitos, ¿sí? Necesito que todos estén en silencio durante la clase. Yo les voy a ir explicando lo que vamos a ver el día de hoy. Y al final, cuando ya casi vayamos terminando la clase, si ustedes tienen preguntas, me van a levantar su manita, ¿sí? ¿Todos me entendieron? Sí, muy bien. Gracias a todos. Muy bien. ¿Logran ver mi pantalla? ¿Sí? Muy bien. Les quiero contar que el día de hoy hablaremos sobre el botón de encendido de nuestra computadora. ¿Quiénes han visto este botoncito que está acá? Matías lo conoce muy bien. Mateo lo conoce. Mía. Katherine también lo conoce. Giselle, muy bien. Todos lo conocen, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve este botón? ¿Quién me puede decir para qué nos sirve este botón? ¿Quién me dice? En encender. Muy bien. El mismo nombre lo dice, ¿verdad? Botón de encendido de monitor. Para encender y para apagar. Muy bien, Mateo. Te felicito. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Les cuento que con este botón podemos encender o apagar el monitor, ¿sí? Al estar encendido nuestro monitor, ¿quién me dice qué es monitor? Para recordar, ¿qué es el monitor? ¿Quién me dice? Pantalla. La pantalla. Muy bien, sí, la pantalla. Muy bien, los felicito. El monitor es la pantalla de nuestra computadora. Entonces, cuando nosotros encendemos este botón, lo presionamos, se nos va a iluminar el monitor. Sí, el monitor, casi todos traen una lucecita a un ladito, que es una luz LED, ¿sí? Que casi siempre está al lado de este botón que nosotros vemos, ¿sí? Podríamos decir que este círculo que está acá, vean, este pequeñito, es la luz que se va a iluminar al momento que nosotros presionemos este botón, ¿sí? ¿Todos estamos claros de lo que es nuestro botón de encendido? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a sacar nuestro lápiz y nuestros crayones, ¿sí? Todos juntos vamos a dibujar nuestro botón de encendido, ¿sí? Este botón que ven acá, lo vamos a dibujar, lo vamos a hacer muy bonito y muy redondito, ¿sí? Cuando terminen de dibujar ese botón, me avisan porque vamos a realizar otra actividad. ¿Listo? También pueden dibujar el círculo de la lucecita LED que está acá, la que se va a encender cuando nosotros presionemos el botón y la pueden colorear de rojo, ¿sí? ¿Listo? Gracias, mía. Muy bien. Dime, Mateo, ¿qué te puede...? ¿Puedes pintarlo? Sí, mi amor, si tú quieres puedes pintarlo, ¿sí? De nada. También vamos a colorear la luz LED, este circulito pequeñito que vemos acá, ¿sí? Me avisan cuando termine. Si ustedes quieren, lo pueden colorear. Muy bien, todos lo están haciendo súper bien. Bien. ¿Quién terminó, Mateo? ¿Ya terminaste? ¡Qué rápido eres! Vamos a esperar a tus compañeritos, ¿sí? Muy bien. Gracias. Muy bien, Dieguito, te está quedando súper bien. Les está quedando muy lindo a todos. Muy bien, Javier. Muy bien, Giselle. Qué bonito te está quedando. ¡Mía, ya terminé! ¿Quién ya terminó? Mía. Muy bien, Mía, te felicito. Ya vamos a seguir, ¿sí? Sí, ya terminé. Muy bien, Matías. Qué bonito te quedó. Te felicito. Gracias, Pedro. Gracias. De nada. Vamos a esperar unos minutitos a que los compañeritos se conecten, a que terminen, ¿sí? Ya casi todos están terminando. Muy bien, Anthony. Qué bonito. Te felicito. Súper bien. Muy bien, Diego. Qué lindo te quedó. Te felicito. ¿Ya todos terminaron? Aún no, aún faltan algunos. ¡Ya terminé yo, Sarita! Sarita, mi amor, ya terminaste. Muy bien. Qué lindo te quedó. Te felicito, Sarita. ¿Quién me habla? Oscar. Muy bien, Oscar. Qué bonito. Te felicito. Muy bien, para los nenes que entraron hace un ratito, les comento que estamos dibujando el botón de encendido de nuestro monitor, ¿sí? Para que lo hagan. Y si alguien se queda atrás, también les comento que vamos a estar subiendo los videos de la clase para que puedan verlo, ¿sí? Muy bien. Creo que ya puedo continuar, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Cómo van los demás? Aún no. Giselle dice que todavía no ha terminado. ¡Yo terminé, mi! ¿Ya terminaste? ¡Yo, Natalie! Muy bien, Natalie. Te felicito. Súper bien. ¡Qué rápido son todos! Ya. Muy bien, Giselle. Te felicito. Muy bien, ahora que ya terminaron todos, vamos a seguir con nuestra actividad. Quiero que ustedes se imaginen que estas, ven acá mis monitores, estos dos, ¿sí los pueden ver? Muy bien. Quiero que se imaginen que este monitor de acá está encendido. Entonces, vamos a dibujar un monitor que está encendido y vamos a dibujar un monitor que está apagado, ¿sí? Cuando está encendido nuestro monitor, ¿qué vemos? ¿Qué podemos ver? Dime, Giselle. No te escucho, mi amor. ¡Luz! Muy bien. ¿Qué más podemos ver si nuestro monitor está encendido? ¡Luz! Sí, muy bien. Bien, entonces, vamos a dibujar uno que esté encendido y uno que está apagado. Si un monitor está apagado, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Nada, ¿verdad? ¡Luz! No vemos nada. Entonces, vamos a dibujarlos. Uno encendido, ¿sí? Y el otro apagado. Vamos a dibujar, como los que están acá, ¿vean? ¿De qué color es la pantalla? Del color que ustedes quieran, pero tiene que estar encendido, ¿sí? Gracias, Anís. De nada. ¡Gracias! Muy bien Acá les coloqué Recuerden que el encendido siempre va a tener una lucecita, ¿sí? Siempre va a tener una luz encendida Recuerden que si está encendido se va a ver así como mi computadora, miren Así, si nosotros encendemos se va a ver todo así, ¿sí? Para que se den una idea Gracias 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 ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Sí? Ahí se acuerdan, monitor encendido y monitor apagado No, todo el monitor, mi amor El que está encendido lo tienes que colorear todo, ¿sí? Como tú quieras Y también el puntito Y el que está apagado De nada porque no se puede ver, ¿verdad? Lo puedes colorear de negro O de gris O lo puedes dejar en blanco Como tú quieras Ok, mi Está bien, Natalie Sarita, ¿estás dibujando, mi amor? ¿Sí? Muy bien Muy bien, Javier Muy bien, Jusel, te felicito ¿Ya terminaste? ¡Wow! ¡Qué lindo! Muy bien Dime, Anthony ¿Ya terminaste, mi amor? Muy bien, Anthony Te felicito Muy lindo Vamos a esperar a los demás compañeritos, ¿sí? Muy bien, Anthony Bien 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 Gracias. ¿Ya terminaste, Mateo? ¿Me puedes mostrar tu dibujo? Muy bien, Mateo. ¡Qué bonito! Te felicito, Mateo. Muy bien, Matías. ¿Quiénes más ya terminaron? ¿Ya terminaste, Mía? No. Vamos, chicos. Les está quedando muy bonito. ¡Guau, Javier! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Muy bien, chicos. Creo que ya todos terminamos, ¿verdad? ¿Todos terminaron ya? No, aún no han terminado como tres compañeritos. Bueno, en lo que terminan sus demás compañeritos, quiero saber si alguien tiene alguna duda del tema que vimos el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué me habla? ¿Ya? Dime, Mía. ¿Terminaste? ¡Guau! ¡Qué lindo! Muy bien, Mía. Te felicito. Tengo moco. Dime, Dieguito. Tengo mis lejones. Hay que mandarle foto a esto. Sí, por favor, me envían foto. Le dicen a sus papis que me envíen foto, ¿sí? Gracias a ti, Dieguito. ¿Me envían foto? ¿Manda? Bien, terminé ya, Sarita. Muy bien, Sarita. Gracias. Me envían foto porque recuerden que todo lo que hagamos vale punto, ¿sí? Sí, ya terminé. Sí, ya terminé. Muy bien, Matías. Te felicito. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, si ya todos terminamos, esto fue todo por la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? No. No. ¿No? ¿Nadie? Yo finí. ¿Cómo? Sí, hay que mandarme foto. Sí. Hay que mandar foto. Dime. Sí, van a mandar foto de sus dibujos, ¿sí? Muy bien, Matías, qué lindo te quedó. Y ahí puso una carita sacando la lente. Ay, muy bien. Bueno, chicos, entonces eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Gracias a todos por su atención. Les mando muchos besitos. Adiós. Adiós a todos. Muchos besitos. Adiós, Mateo.